El Lago de los Cisnes El Lago de los Cisnes es uno de los ballets clásicos más conocidos en todo el mundo. Fue compuesto por Tchaikovsky y concebido coreográficamente por Marius Petipa y Leff Ivanov en 1895. Llegó a México con arreglos coreográficos de los maestros Carlos López, Laura Echeverría y Jorge Cano, 100 años después de su estreno en el Teatro Bolshoi de Moscú. Tiwi Gutiérrez, maestra de la Compañía Nacional de Danza, platica para Notimex cómo se están preparando para esta temporada. Como cada año nos estamos preparando a nuestra máxima capacidad en todos sentidos, técnicamente, artísticamente, el vestuario, todo lo que esta gran producción requiere para darle el espectáculo que el público se merece y que espera. Este montaje especial colocó a nuestro país en el primer lugar artístico a nivel mundial desde 1977 por su propuesta escénica y su original escenario. Lo que tiene de especial con respecto a cómo se presenta en cualquier otro lugar del mundo es que el escenario es natural, pero además no es cualquier escenario. Es el bosque de Chapultepec que se representa en la antigua isleta del lago y hay un castillo de verdad, está la luna, está el lago, están los cisnes, hay caballos. Es sumamente romántico y evocativo el poder representar algo que normalmente se representa en un teatro cerrado, en un lugar real. Con cinco escenarios distintos recreados en la legendaria isleta, el lago de los cisnes, en su versión renovada promete un gran espectáculo, lleno de encantadores vestuarios, personajes míticos, animales y efectos especiales. Y a nosotros nos llena de orgullo y para nosotros es un honor que incluso ya se ha convertido en un espectáculo emblemático de la Ciudad de México. Este año la gran historia de Odedi Sigfrido contará con 21 funciones en cinco majestuosos escenarios flotantes. Con imágenes de José Luis León e información de Brenda González, Notimex.